Ha sido un camino largo. Hemos superado obstáculos para romper barreras. Con la fuerza y el apoyo de muchos, hemos luchado por la igualdad. Y seguiremos haciéndolo. Nos hemos convertido en referentes. Hemos llenado estadios. Y hoy, somos profesionales. Día Internacional de la Mujer. Por ti. Por mí. Por todas.